La última, ¿o qué? Sí, venga, va. Camarero, ¿nos pones otra ronda? Lo siento, señor, pero vamos a cerrar ya. Vaya. Bueno, pues en ese caso la cuenta, por favor. No, 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 Javi, pago yo. Yo he pedido la cuenta, pago yo. Ya, Rafa, pero soy yo quien ha dicho de venir aquí. Ya pago yo la cuenta, hombre. Que, estate quieto, o sea, pago yo. Que no te pongas tonto, que pago yo y pago yo. Tú haces lo que yo te indique. Si yo sé que tú lo haces porque me quieres mogollón, pero que yo lo pago yo, ¿eh? Mira, que no te lo repito más veces, ¿eh? Pago yo y pago yo y punto. ¡Joder! Tú no te preocupes, que ya pago yo, de verdad. No te molestes, mira. Mira. Ya está. ¡Camarero! No te preocupes, que aunque me ha jodido el billete, ya pago yo con tarjeta, ¿eh? ¿Llamaban los señores? ¡Cóbrese! Sí, señor. ¡Ay, joder! ¡Bien jugado! ¡Gracias! De nada. Primero es que no acertó la tarjeta. No tiene otra forma de pago. ¿Y en Río el último? Ría mejor. Pues eso. ¡Cobre de aquí! Lo lamento, pero este billete está lleno de sangre y de spray de pimienta. ¿No tienen otra cosa? No, mira. A este le friego yo. No, no, no. A este lo he cogido yo y lo friego yo. Mira. No te pongas cabezota. Te estoy diciendo que lo friego yo. Este es mío y lo friego yo. Y una polla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!